Hola, soy Sebastián Sassi, trabajo en SofiLabs. En SofiLabs venimos trabajando hace un tiempo, utilizando distintos componentes de Python, principalmente de Django, y trabajamos para varios clientes, clientes que están a su vez dispersados por el mundo. Nos pareció una muy buena oportunidad de aprovechar esta conferencia para compartir una experiencia, un problema particular que teníamos, y buscando la solución a este problema, nos parecía bueno que todos aprendieran también de esta experiencia. La experiencia, como lo dice el título, es tratar de hacer un ambiente de desarrollo lo más parecido a un ambiente de producción. ¿Por qué? Porque los ambientes de desarrollo que tienen diferencias con los ambientes de producción, por lo general nos dan dolores de cabeza. y eso es algo bastante normal, pasa muy a menudo, a nosotros nos pasa muy a menudo, nos pasa muy a menudo. Y seguramente muchos de ustedes que están trabajando con Python y que tengan que deployar proyectos o liberar proyectos a distintos ambientes, también lo tengan. Antes de continuar, quiero agradecer a la organización de Python 2012 porque me parece que este es un evento muy importante para la comunidad en Uruguay. Somos una comunidad relativamente chica y tratar de promover este tipo de eventos es sumamente importante. ¿Quién dijo alguna vez que funciona mi máquina? Levanten la mano. Bueno, más de la mitad, ¿no? Sí. Bueno, esto es algo que pasa también muy a menudo. Es más, o sea, yo lo he dicho muchas veces y lo peor de todo no es decir a mí me funciona, sino que cuando te preguntan por qué te funciona, es decir no sé, o sea, que no saber por qué te funciona. Y esto muchas veces se justifica porque tenemos instaladas distintas cosas en nuestro ambiente, cada uno de nosotros tiene una propia, una fauna propia en nuestras computadoras. y es muy arriesgado hacer que funcione un proyecto que funcionara bien una máquina y que funcione en mi computadora. Entonces, una de las motivaciones para esta charla es justamente ver cómo hacer para aislar a ambientes de desarrollo. Tratar de que no, digamos, que todas esas bibliotecas que yo tenga instaladas en mi computadora no afecten negativamente el proyecto que quiera correr. Bueno. Veamos. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas los podemos resumir en estos cinco, básicamente. Hay un cierto tiempo que perdemos todos al configurar un ambiente de desarrollo. Es el bootstrap time. Depende de la complejidad del proyecto, tenemos que instalar bases de datos, instalar distintas bibliotecas. Y este tiempo, si necesitamos replicar el ambiente de desarrollo, lo podamos estar gastando repetidas veces. Porque depende de la cantidad de ambientes que tengamos que configurar. Replicar cambios. Muchas veces queremos, en un proceso de desarrollo normal, es incremental, y por ser incremental en cada uno de esos incrementos, generamos cambios en el ambiente de configuración. Bueno, ¿cómo hacemos para replicar esos cambios en los distintos ambientes? También es un problema detectado. Y como lo demuestra ahí la imagen del monito, no nos gusta hacer laburar como mono y repetir las tareas a los desarrolladores. Por lo general, nos gusta tratar de automatizar este tipo de cosas. Y bueno, también lo vamos a tratar de resolver esto. Bueno, ¿cómo hacemos para aislar los ambientes? O sea, necesitamos que coexistan sanamente. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para hacer eso? Para aislar los ambientes. ¿Cómo hacemos para compartir ambientes? Tanto compartir como respaldar ambientes. Muchas veces, queremos... Viene un desarrollador nuevo, el equipo, le decimos, bueno, arranca a trabajar. Ah, si lo tengo que instalarme todo esto, pa, 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 así. O sea, necesitamos fácilmente compartir el ambiente de desarrollo. ¿Cómo hacemos para darle el ambiente de desarrollo y que arranque inmediatamente a trabajar en el proyecto? Y para respaldar, bueno, no sé si les ha pasado, pero a nosotros sí, que queremos... Tenemos un proyecto, o sea, estamos trabajando en un proyecto, ese proyecto termina y a los X meses vuelve a resurgir el proyecto. ¿Qué pasó con el ambiente que yo tenía desarrollo configurado? Probablemente haya sobrescrito todas las librerías, todas las bibliotecas que tenía instaladas y tenga que volver a configurar. Entonces, es una buena idea tener un repositorio de ambientes para poder luego restaurar y seguir trabajando normalmente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Les voy a contar como una especie de cuentito acá. Cómo fuimos viendo distintas herramientas y cómo cada una de las herramientas que fuimos agregando a esta solución complementaba la anterior. En este caso arrancamos con Virtualend. ¿Conocen Virtualend? Es bastante utilizado en la comunidad. Y es una herramienta muy útil si no necesitamos aislar ambientes que esos ambientes contengan distintas bibliotecas nativas del sistema operativo. Por ejemplo, algún paquete de él, algún paquete de cualquier otra biblioteca. Entonces, como primera solución nos parecía bueno. Inclusive lo utilizamos. Virtualend, como les dije, permite aislar ambientes Python. Permite reproducirlo fácilmente. Es más, o sea, con Virtualend ustedes pueden especificar en un archivo cuáles son los requerimientos de ese ambiente, las versiones de cada una de las bibliotecas. Y pasando ese archivo a un compañero ya rápidamente puede instalar todas las bibliotecas que están allí especificadas. Pero bueno, tiene una desventaja, como les dije, que es que solo podemos aislar ambientes Python. No podemos decir, meteme en este ambiente una versión X de, por ejemplo, MySQL o Mongo. Eso no lo podemos hacer. Si tenemos varios proyectos trabajando con distintas versiones de estas cosas, no tenemos otra que, bueno, ahora les explico. que recurrirá a esto, a Puppet. Bueno, Puppet. ¿Alguien utiliza Puppet? Bien, sí. Toda la gente que trabaja con, por lo general, administradores de sistemas se lo utilizan mucho. Sirve principalmente para, declarativamente, decir, instalame en esta computadora tal y tal y tal biblioteca, tal versión. Eso está bastante simplificado. En realidad, es bastante complejo la configuración. Y bueno, nosotros nos aseguramos de que estas versiones de esa biblioteca van a estar configuradas en X cantidad de ambientes. Tiene como ventaja, digamos, que, digamos, de una manera mitiga la desventaja de VirtualLens que se puede utilizar para cualquier tipo de paquete. Podemos reproducir los ambientes sin problemas porque, como les digo, Puppet define un manifiesto y allí en Ruby se puede escribir un DSL que define, se puede especificar declarativamente qué recursos, qué archivos configurar en la computadora. Y, bueno, además tiene la gran ventaja de que sirve también como documentación. Muchas veces ustedes les habrán preguntado, bueno, ¿pero qué tengo que instalar yo para hacer funcional este proyecto? Y no tienen idea porque, la verdad, no está documentado en ningún lado. Entonces, una buena herramienta para documentar todos los requerimientos de un proyecto puede ser la misma especificación de Puppet. Las desventajas, bueno, que no... Bueno, que hay que aprender Puppet, o sea, no es tan sencillo el DSL, hay que entenderlo. Y, bueno, tiene la desventaja de que todavía tenemos una necesidad que no está cubierta, que es, no pueden coexistir, digamos, si yo quiero trabajar con dos o tres proyectos en mi computadora, y ejecuto Puppet, o sea, hago un Puppet, como dice allí, Puppet Apply de un manifiesto, uno va a sobreescribir al otro. Entonces, necesito aislar los ambientes para decir, aplicame tal manifiesto a este ambiente y tal otro manifiesto a este otro. Y, bueno, para solucionar este problema, el de la coexistencia, es que aparece VADRANT. VADRANT es una especie de wrapper de VirtualBox, es decir, de un manejador de máquinas virtuales. Yo utilizo VADRANT como interfaz de VirtualBox para ejecutar comandos de VirtualBox, por ejemplo, levantar una máquina virtual, apagar una máquina virtual, ejecutar algún comando dentro de esa máquina virtual. Y, bueno, me soluciona el problema. O sea, yo con VirtualEv puedo aislar ambientes y si dentro de cada uno de esos ambientes aplico un manifiesto Puppet, ya tengo distintas configuraciones. Hay otra ventaja que es que puedo compartir esos ambientes. Este punto es muy importante. Como les dije al principio de la presentación, a veces cuando queremos que un desarrollador arranque rápidamente a trabajar, le paso el archivo de la máquina virtual y ya está, ya arranca a trabajar. Pero, bueno, tiene unas desventajas. Una de las más importantes es performance. Necesitamos tener un buen fierro para poder correr esto. Y, además, bueno, tiene otra desventaja que es la configuración. Al menos una desventaja era al momento de esto, como les dije, es como un cuentito. Entonces, al menos es una desventaja temporal, porque en realidad Vagrant ya viene preparado para hacer la adaptación con PAPE. Yo con Vagrant, si se fijan aquí, un archivo de configuración de ejemplo de Vagrant, como ven, acá defino en esta sección algunas cuestiones, algunas características de la máquina de la máquina virtual. El nombre de la máquina virtual, bueno, qué distribución voy a estar utilizando, podemos tener una especie de Cahé de Vagrant, o sea que si queremos reutilizar una máquina virtual bootstrap, la podemos utilizar para varios proyectos y ya la callea. Podemos también configurar el puerto de forwarding para si tenemos un proyecto corriendo adentro, queremos cambiar el puerto hacia afuera, lo podemos hacer. Algo muy importante con Vagrant es la posibilidad de decir, esto en realidad es lo medular, si no, no nos serviría, un shareholder de la máquina virtual. Es decir, yo estoy diciendo acá, el directorio project de la máquina virtual hace que apunte a OPT de ProSource. Entonces, de esta manera, todos los cambios que haga en este directorio se van a ver reflejados automáticamente dentro de la máquina virtual. Esto es lo que nos permite desarrollar con la máquina virtual. O sea, cualquier archivo que yo cambie en este directorio ya va a quedar dentro de la máquina virtual cambiado automáticamente. Y acá está lo que les decía. Definimos un provision. En Vagrant se pueden definir distintos tipos de provision. Ya viene predefinido, preconfigurado el de Puppet. O sea, no tenemos que hacerlo nosotros. Y tenemos que, bueno, definir algunas cuestiones que no vienen al caso porque no nos dan tiempo para hablar en detalle. Pero lo importante, digamos, es que yo con este bloque de código rubia acá puedo decir cargame en este ambiente tal manifiesto de Puppet. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este código? Al final de la charla voy a dejar un link a un repo de GitHub donde van a tener varios archivos de ejemplo funcionando. así que al final de la charla les dejo el link y se pueden tomar el tiempo de copiarlo. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos una necesidad todavía no cubierta que es la de hacer fácilmente, o sea, hasta ahora ya tenemos los ambientes aislados configurados fácilmente con Puppet pero todavía son medios vagos y no nos gusta andar haciendo las cosas en forma repetida. Entonces aparece Fabric. Fabric lo utilizamos es una herramienta digamos que nos sirve para automatizar ciertas tareas que queremos ejecutar en forma remota. Utiliza SSH y es bastante sencillo o sea ustedes en un archivo que se llama FabFile especifican por ejemplo los hosts donde quieren correr determinados comandos por ejemplo en estos con qué nombre de usuario me quiero conectar y después se definen una serie de funciones que van a ser de comandos cuando yo luego en la línea de comandos ejecute Fab y le pase un parámetro. Este nombre de parámetro tiene que ser una función de FabFile. Lo que va a ser Fabry en este caso es ejecutar en todas estas máquinas un LS. Este es un ejemplo muy sencillo pero quiero que vean con esto que lo que les dije al principio de replicar la configuración de una computadora en N computadoras por ejemplo en N ambientes por ejemplo en testing en staging o en producción lo podemos hacer bastante fácil con Fabric. Bueno, muy bien. Veamos ahora cómo para poder esquematizar todas estas tecnologías que estuvimos viendo vamos a ver cómo se se intercomunican entre sí. tenemos distintos ambientes desarrollo testing producción por lo general en desarrollo tenemos varios este este colorcito este fondo esta sombrita intenta representar que existen varios o sea varios desarrolladores por ejemplo perdón este sería un solo ambiente serían varios proyectos dentro de un ambiente después en testing si tenemos un servidor de integración donde corren varios proyectos tenemos también varias máquinas virtuales corriendo una para cada proyecto y en producción tenemos uno solo como ven en producción no tenemos una máquina virtual sino que ya está todo corriendo digamos directamente en el sistema operativo sin una máquina virtual de por medio en cada ambiente en el desarrollo vamos a tener en cada máquina virtual Puppet instalado VirtualEmp no es necesario en realidad pero está bueno tenerlo ya adentro de cada máquina virtual porque en caso que queramos supongamos que tenemos un proyecto en que en el mismo proyecto tenemos dos aplicaciones que necesitan de distintas librerías de Python o distintas versiones de librerías o bibliotecas de Python y la aplicación bien como dije la máquina virtual se encarga de manejar la background a través de VirtualBox y nosotros de esto nos olvidamos si trabajamos con Fabric en Fabric especificamos bueno programamos los comandos para manejar todo esto entonces Fabric se comunica con background hace las tareas que tiene que hacer de configuración de las máquinas virtuales y ejecuta eventualmente un Puppet Apply bien ¿se entiende esto? bien parece un poco complicado pero en realidad no lo es tanto bueno y la pregunta que nos hacemos nos hacemos todos bueno está buenísimo esto podemos bailar ambiente todo pero ¿cómo hacemos para devaguear? para los que les gusta devaguear a mí me gusta devaguear nosotros nosotros encontramos dos dos plugins o dos formas de devaguear código dentro de una máquina virtual para los que usan el IDE de PyDev tienen este link para los que usan PyChamp tienen este no encontramos otros pero seguramente a medida que se siga utilizando estas configuraciones para aislar ambientes de desarrollo me imagino que van a seguir surgiendo este de PyChamp lo probamos y anduvo muy bien es casi como transparente y bueno y una crítica importante que pueden hacer de esta infraestructura digamos que tenemos para para ejecutar proyectos es la performance el tener máquinas virtuales obviamente exige una mejor performance tener un mejor fierro y bueno para eso están los discos de estado sólido así como un carpintero necesita un buen taladro para laburar nosotros necesitamos una buena máquina y los discos de estado sólido creo que ahora en este momento están bastante accesibles para lo que otorgan el costo-beneficio o sea es bueno la relación es más esta computadora que tengo tiene más de dos años y desde que le puse el disco estado sólido pasa a ser la gran máquina en realidad no tiene muchas prestaciones realmente se nota la diferencia trabajando con el disco estado sólido o sea esa es otra de los consejos que me gusta dar con este tipo de cosas o sea que con el disco estado sólido y máquinas virtuales nosotros no hemos tenido problemas es nuestra experiencia los proyectos tampoco han sido muy exigentes en cuanto a recursos pero digo creo que anda bastante bien bueno muy bien entonces recapitulando un poco para ver si nos quedaron claras las herramientas que estuvimos viendo boost track time ¿cómo hacemos para digamos no no caer en en la pérdida de ese tiempo? bueno va a gran y pape con vagrant y pape especificando un buen manifiesto y utilizando vagrant ese tiempo ya no lo necesitamos invertir repetidamente replicate changes ¿cómo hacemos para replicar los cambios en distintos ambientes? tenemos fabric y pape con los comandos como vimos de fabric podemos tranquilamente ejecutar una misma configuración en varios servidores healthy coexistence ¿cómo hacemos para que convivan sanamente varios ambientes en una computadora cuando tenemos muchos proyectos en los cuales trabajar? vagrant para compartir ambientes y para respaldarlos también vagrant son máquinas virtuales son archivos que se pueden pasar tranquilamente entre desarrollador y otro easy debugging bueno tenemos dos opciones ahí PyChamp y PyDev pueden investigar si se encuentran en una otra pero en principio existen y performance bueno discos de estado sólido esa es la recomendación que hacemos para trabajar con este tipo de arquitectura sin discos de estado sólido ya les digo que no se los recomiendo por un tema de que van a sentir la diferencia al trabajar desarrollando con una máquina virtual sin un discos de estado sólido y bueno eso sería todo acá les dejo el repo aquí esta charla igual la vamos a subir a la página para que puedan jugar un poquito con los archivos que hay allí adentro y bueno preguntas que me quieran hacer si el tema de las máquinas virtuales más o menos también es importante tener mucha RAM o tener alguna clase de hardware dedicado específicamente a correr las máquinas virtuales si o sea la infraestructura podrías describirlo medio rápidamente si o sea lo mínimo depende de cada proyecto pero nosotros hemos trabajado un poco con varios te diría que con 4 GB de RAM anda bien a partir de eso lo que quieras y bueno el disco estado sólido por lo general los que tenemos en nuestras computadoras son de 250 GB los procesadores son de Core i3 Core i5 Core i7 el procesador no es un problema más que nada es memoria y un disco y un acceso rápido a disco de lo que se necesitaría si 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 no puedo iniciar la forma está bien si es otra forma está bien y por qué lo haces con no tan mejor este está bueno está bueno está bueno está bueno bueno tenemos dos minutos para nos prende así ¿han armado ambientes de procesadores y pruebas para ARM? ¿para qué? ¿perdón? ¿procesadores ARM? no 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 solo Intel los proyectos los proyectos en los cuales trabajamos son por lo general aplicaciones web es decir no me atrevería a decir que esto funciona en cualquier tipo de procesador y por el tipo de proyecto había que probarlo a nosotros nos ha dado muy buenos resultados pero no le sabría si anda bien en nada ¿one more shot? hola bueno muchas gracias gracias este campeón y seguimos con la aplausos ¿no?